¿Qué tal amigos de Soy Celeste? Qué gusto saludarlos en esta ocasión para platicarles acerca del juego de las estrellas entre el MLS y la Liga MX, el All-Star Game que se acaba de inaugurar en su primera edición el próximo día 25 de agosto, o sea mañana en los Estados Unidos. Y bueno, para platicar acerca de los nombres que destacan evidentemente y que nos atañen a nosotros que es de Cruz Azul, platicarles acerca de esos convocados por si no sabían los nombres que Sus Corona destaca, evidentemente es una baja por el tema de su fractura y que es suplido por Nahuel Gutmán, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, pero también destacan nombres en Cruz Azul como Pablo Aguilar que es nuestro central, también está Juan Escobar en la defensa y bueno, destacan otros nombres como como el de César Montes, Matús Doria, Kevin Álvarez, Chava Reyes que actualmente está en América, pero siguen las participaciones de Cruz Azul, entre ellas Luis Romo que es evidentemente de lo mejor que tiene la Liga MX en el medio campo, aunque no ha debutado en este torneo, no ha tenido participación porque venía de Olímpicos, Orbelín Pineda que sigue perteneciendo a Cruz Azul, también van a estar parte del medio campo de este partido de las estrellas. Y en la delantera, bueno, sumamos a dos jugadores más de la máquina, el Cabecita Rodríguez que fue el máximo ganador de estos trofeos con tres galardones, de último minuto se sube Santiago Jiménez a este barco del juego de las estrellas que lo hizo bastante bien en la liguilla pasada y que lo está haciendo muy bien en este inicio de torneo. Y bueno, evidentemente Juan Máximo Reynoso que es el mandamás de este equipo de las estrellas de México, notificar que hay muchas bajas que pues no sé si se toman con tanta seriedad este partido luego de que Corona y casos como Fernando Navarro, Guiñac, Luis Montes, Pizarro, Gallardo, Santiago Muñoz que se arreglaron su pase para ir al extranjero, pues se dieron de baja de este partido. Pero bueno, creo que es lo mejor que puede tener la Liga de Mekis, creo que también es superior a los nombres que presenta la MLS. Repasando rapidísimo, teníamos únicamente en mente el tema de Chicharito y de Vela que tampoco van a estar, pero bueno, de lo poco que destaca de la MLS está Pizarro, Lucas El Arellán que jugó con Tigres, por ahí Pedro Gallese que jugó en Veracruz como arquero peruano y nada más. Y Bob Bradley que es el técnico de la MLS, la verdad es que creo que está muy cargada la balanza hacia el equipo de la Liga MX. Veremos cómo se comporta este partido el día de mañana porque muchos saldrán a cascarear y la verdad es que no es un partido, espero yo, que no sea un partido tan recibido, sino que sea más de técnica, más de buena onda, más una cáscara que lo que se está jugando en serio. Transmisión 8 de la noche para México por ESPN y posiblemente Tudelen, no lo sabemos aún y bueno, a partir de esto pues vemos quién se lleva el primer juego, si la MLS o la Liga MX. Dejen sus pronósticos aquí en los comentarios, dejo el mío, me parece que la Liga MX va a ganar los tres goles a uno y por ahí el cabecita Rodríguez hace una anotación por Belín Pineda y seguramente algún futbolista de Santos que es de lo más destacado que lleva la Liga MX para este partido. Así que un abrazo, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y nos vemos en las próximas emisiones de Soy Celeste. Soy Celeste. Soy Celeste.